Yo me voy para siempre Para no me aborre El amor que yo quise No me supo creer Ya me voy derrotado Me duele el corazón Porque el amor de mi alma Porque el amor de mi alma Sol y color me dejó Voy a vagar por ahí Tratando de pensar Mi vida más tranquilo Si sigues del dolor No le sorprende que Mi hogar sea una cantina Ya me voy derrotado Me duele el corazón Porque el amor de mi alma Porque el amor de mi alma Solito me dejó Voy a vagar por ahí Tratando de pensar Mi vida tan tranquilo Si sigues del dolor No le sorprende que Mi hogar sea una cantina Ya me voy derrotado Ya me voy derrotado No le sorprende que Ya me voy derrotado Mi hogar sea una cantina